La raza que se encuentra por allá en la Unión Americana para el amigo Juan Bautista Aguilar Caminos de Guajaca, le conocemos la canción, la melodía especialmente para Juan Bautista Aguilar hasta la Unión Americana, pero vamos a ir a la unión, se llama, se llama Caminos de Guajaca mi primo, soy la de esta banda Por mi regreso, mi tierra, después de tanto tiempo que yo me fui Oh, ha cambiado mi pueblo, el día que es la última vez que lo vi Cuando yo te he conocido, cuando yo te he conocido Y te he conocido, mi tierra, después de tanto tiempo que yo me fui Oh, ha cambiado mi pueblo, el día que no me fui Oh, ha cambiado mi pueblo, el día que no me fui Correré con tu pueblo para atrás En la piscina que está listo La costa en la sierra Que no hay ese gran La región de Guadalajara Y de la peleada voy a visitar La sierra sur y la norte Que remotos paisas Otra herida mía Que no perdimos Cuando aquí está en la calle Hasta la llana de Guadalajara Y esto es ¡Júbal! ¡Y de la sierra de Guadalajara! Con librería, bailar chilena Comercia, cuines y tomarme ¡Júbal! Entre los monos y de calera En mi familia y la fiesta patrón 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 ¿Qué juntos nos hacemos aquí? Apatiré lo que debemos atrás A partir de hoy Y volveré Es por aquí Ahora que encuentro a mi tierra No siento jamás alejarme de ti Estoy mandando un saldo a los que se encuentran lejos del sol Los caminos y de bocada esperan el día que aún se regrese Gracias por ver el video